Julián Trujillo y Marta Isabel Bolaño hicieron clic en la casa de los famosos, los dos han hecho parte desde el inicio del Team Cielo, bueno ahora el Team Galáctico que prácticamente quedó solamente con tres habitantes pero que han sabido permanecer estas últimas semanas, mientras los papillas quienes eran mayoría poco a poco están saliendo de la competencia. Recientemente vimos una imagen que está llamando la atención en redes sociales y es un abrazo que Marta Isabel Bolaños le da por la espalda a Julián Trujillo mientras le da besitos en la espalda, la asegura quien en su momento se encontraba dentro de la casa vio esta escena y obviamente fue a contarle a sus compañeros sobre esta situación. De manera muy jocosa ellos comentaron este tema y en redes sociales mucha gente empezó a reaccionar, algunos de manera positiva, otros de manera negativa. Hay quienes dicen que Marta Isabel Bolaños no puede estar haciendo este tipo de cosas porque Julián Trujillo es un hombre comprometido y que al salir de la competencia va a ir directo a proponerle matrimonio a su novia y que si hace esto puede ocasionar que de pronto ya su novia no se quiera casar, aunque ella ya manifestó que está viendo el programa y está entendiendo todo así que no va a hacer caso a los comentarios que hagan porque ella conoce muy bien a Julián. Por otro lado hay quienes dicen que Marta es una mujer muy decente, una dama y que simplemente está dándole cariño a su amigo que es la única persona que le ha sabido apoyar y comprender durante su estadía en esta casa ya que hemos visto que el Team Papilla le ha hecho la vida imposible. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.